No, sí, no creo que se corra Joder, qué mierda, tío Joder, es por tal Oye, ir al colegio y yo iría, eh Pero, se ha caído Es que te caben, yo creo que los dos pisen una Prueba a ver, prueba a ver, yo creo que sí, eh A ver qué bueno que son Espera, espera, que no tengo que decir Una mutación Mis zapatillas, oye Estos zapatos Si bien no eres escalera Voy a hacer una foto y me la voy a poner en el display Porque esto lo merece Cuidado con la cámara, está en la ferrería Cuidado de bueno, pero no me grabes que se ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando la pierna Aunque no creo que se... Que alguien se verá con toda su calidad